Lo más que yo extraño de la posición de alcalde, no hay glamour que valga ni nada de sensación de poder, que de hecho yo siempre dije que un alcalde tiene menos poder que un ciudadano en la calle común y corriente porque estás más obligado a cumplir con cosas, eres más observado, eres fiscalizado por el pueblo y por la prensa con derechos que tienen de hacerlo. Pero lo que extraño es el tener detrás de uno una cantidad de recursos grandes que hay que administrarlos bien pero que te ayudan a servirle al que necesita proyectos, desde la persona que necesita una silla de ruedas, una operación o hasta el que tiene que resolver el problema de su techo y su casa, eso es lo más que se extraña. Santini, sobre la situación que está viviendo el actual alcalde Miguel Romero, que tiene que ir al tribunal a tratar de dilucidar ciertos asuntos, entre ellos ya conocemos cuáles son los señalamientos de Manuel Natal. Bueno, yo creo que ese es un pleito que al final debería dejar los resultados como se habían contabilizado ya cuando Miguel tomó posesión de su cargo y juramentó. No creo que eso deba cambiar, el pleito obviamente incomoda, distrae un poco, sin embargo, tengo que decirte que muy para mi placer y satisfacción, Miguel se ha mantenido enfocado en lo que tiene que hacer en San Juan y los abogados que hagan su parte. Creo que está trabajando de manera incansable, yo le escribo, le texteo, a veces hablo con él y le digo, Miguel, me sorprende para bien que donde quiera veo gente tuya trabajando, haciendo lo que él dijo. Primero, hay que volver a administrar la ciudad para que las cosas vayan a donde tienen que ir. Y segundo, hay que devolver los servicios. Está abriendo el parque central, está abriendo el natatorio, está abriendo el estacionamiento del Escambrón, que no sé por qué lo cerraron. Está recortando, recogiendo, limpiando, levantando chatarra. En los CDT veo que hay un resurgir, que estaban de nueve, cinco, seis de ellos cerrados. Es un trabajo bien difícil porque coge la ciudad en una situación patética, pero creo que está administrando, que es importante. ¿Cómo dejó Carmen Yulín la ciudad capital de San Juan? Pues mira, yo te voy a contestar por la deferencia y respeto que ustedes me merecen, pero yo me he abstraído de hablar de la gestión de Carmen Yulín. Creo que pésima, una ciudad sin sensibilidad, una ciudad donde no se atendían los servicios básicos, donde se despilfarró el dinero, donde no se reclamaron millones de dólares que le correspondían al municipio por los daños de María y otros eventos. Tú vas a la calle y ves a la gente fuera de partido, de todos los partidos. Yo sigo y mantengo mucha comunicación con la gente de distintos sectores. Porque sufrieron grandemente, dejó la ciudad frustrada. La empleomanía de San Juan, que eso es bien difícil, que tenía una autoestima grandísima porque trabajábamos en equipo, abusada, desorientada, personas de todos los partidos. O sea, que no podemos decir que es que porque ella era popular o independentista o las dos cosas o ninguna, desmoralizada. Pero veo que hay una esperanza y un resurgir. Y por eso yo trato de no atender eso. ¿Cómo la dejó? Pues ahí están los números. Es cómo la va a poner Miguel Romero. Y en ese empeño de Miguel, su esposa, la primera dama, nosotros estamos ahí. Yo no puedo negar que adoro la ciudad capital, la que me vio nacer, me vio crecer, enamorarme, casarme, graduarme y dirigirla por 12 años. Y a Miguel Romero le dije que si yo tengo que estar 24 horas al día de alguna manera aportando a su trabajo, que lo voy a hacer porque San Juan lo necesita y él se merece esa mano. ¿Y usted le cerró las puertas definitivamente a la política? Yo no estoy pensando en la política ahora. Yo lo que estoy pensando es en tratar de ganarme mi vida con mi trabajo, que no es fácil. La profesión legal para los que estuvimos 20 años alejados de la práctica, pues es difícil resurgir, las cosas cambian. Eso es lo que estoy haciendo. Lo que yo no cierro son las puertas a ayudar a quienes estén dando el frente, como Miguel y otros políticos. Pero tengo que levantar mi familia. Yo, contrario a lo que muchos dicen, de hecho, por ahí en esa carpeta tengo la carta, hablaban y había unos memes de que Santini se gana 9.365 dólares. Y me acuerdo, de pensión, falso. Tengo cero pensión. La enmienda 2000 que se realizó, le quitó a los alcaldes la pensión que tenían y para un alcalde tener alguna pensión en el servicio público tendría que estar lo mismo que un funcionario cualquiera del gobierno. Así que tengo cero pensión. Vivo de lo que trabajo y de lo que me gano. Hago el esfuerzo. Papá Dios nos ha dado salud a mi esposa, a mí, a mis hijos. Pero nada, estoy enfocado en eso porque todavía tengo muchos compromisos. Amanda, la chiquita, la infanta, como le decían la gente, Amanda se gradúa, es presidenta de su clase, quiere estudiar fuera de Puerto Rico, dice que le gustan las ciencias políticas y las leyes. Así que todo el mundo dice que soy yo en mujer, pero creo que ella es mucho más organizada que yo, más centrada y mucho más inteligente que yo, el segundo quiere ser farmacéutico o algo por el estilo, la mayor ya está criando. Así que en esas estamos, pero tengo un deseo de ver a San Juan como cuando yo lo dejé, para satisfacción no solamente mía, para satisfacción de tanta gente que se sentía más cómoda ahí. Yo le pido a Dios muchas bendiciones para Miguel y su esposa, pero tengo que asegurarte que lo que he visto me demuestra que él tiene los quilates y la capacidad para hacerlo bien.